Por otra parte, el juicio contra el expresidente Trump y otros 16 acusados de interferencia electoral en Georgia no será el mes que viene como estaba previsto, sino más adelante. Esto luego de que el juez del condado Fulton, Scott McAfee, autorizara hoy que los otros dos acusados en la misma causa, Sidney Powell y Kenneth Chesbrough, tengan un juicio por separado, en parte para evitar el alto costo de un proceso largo. La fiscalía quería un único juicio, pero el juez ya advirtió sobre la falta de espacio y también falta de recursos.